Primero elegimos a Cita Rosa dentro del marco de lo que es la colección libros de la editorial LUM. Una vez que definimos Cita Rosa empezamos a discutir cuál iba a ser el disco adecuado. Obviamente hay obras maestras en la discografía de Alfredo. Y este por una carga emotiva especial que fue, bueno, recordemos el recital del año 83 que da en Obras, en Buenos Aires, que es la previa a su regreso a Montevideo definitivamente del exilio. Y bueno, creo que tiene como un compendio de lo que fue el exilio de Alfredo, esa carga emotiva de estar cerca de Uruguay previo a regresar. Y me parece que si uno escucha el recital estaba presente, sobrevolando esas sensaciones. Así que mi intención fue retratar ese sentimiento a lo largo de cada una de las canciones. Yo tuve un privilegio que me dio la vida, que fue de haber conocido a Alfredo personalmente. Ya lo he contado, mi padre fue toda la vida canellita, le llevaba al diario, en la época que él vuelve a Montevideo, entre el 84 y el 89, en el barrio Malvín. Y yo lo fui a ayudar a mi padre muchas veces, siendo adolescente, y le entregaba el diario a Alfredo. Entonces, ¿no? Se recuerda, gracias a Buri, ¿no? Que cuando yo le entregaba el diario. Y además participé en algunas comidas que se hacían ahí en el grupete de amigos de Malvín. Tengo un recuerdo muy vívido de una buceca que hacen un día de noche, invierno, lloviendo, de apagón, en Malvín, en la casa de Numa Morales. Y cae Alfredo como a las 10 de la noche, todo mojado por la lluvia. Y allá, como cerca de la madrugada, se ponen a cantar Estefania Capella. Imaginate, ¿no? La luz de las velas, se hizo un silencio, éramos 30 personas. Y está, era como tener un dios del Olimpo ahí entre nosotros. Entonces, creo que la carga emotiva personal la intenté trasladar de alguna manera al libro, ¿no? Agradezco que exista esta colección más allá de mi participación, porque de alguna manera rescata a algunos artistas para contarlo en libros. Sobre todo porque dentro de los 30, 40, 50 años, cuando alguien pregunta qué fue de la música uruguaya de los 80, los 60, los 90 y los 2000, porque la colección abarca varios discos distintos, bueno, haya un documento de referencia. Sobre todo la oportunidad que tenemos de conversar con algunos actores que siguen en la vuelta creando música. Y en este caso en particular, bueno, si bien es difícil que haya datos nuevos sobre Alfredo, sí intenté ir por el lado de, por un lado, que estuviera la voz de Alfredo presente. Recogí mucha cantidad de entrevistas, material de archivo, entrevistas de acá y del exterior. Y además me permití, por ejemplo, descubrir y poner un poco a consideración del público un Alfredo diferente. Por ejemplo, el Alfredo que escribe. El Alfredo escribía muy bien, creía muy bien poesía, los textos periodísticos de la década del 70, de análisis musicales sobre todo, son muy ricos. Y después los cuentos. Entonces, más allá del Alfredo conocido, el de arriba del escenario, descubrir ese otro Alfredo que acompañó todo ese derrotero me parece que es un pequeño aporte que por lo menos intenté hacer. El público juzgará finalmente, ¿no? Disfruto mucho de escribir. Aparte, es medio obvio y es sabido, pero está bueno recordarlo. El que escribe lo hace sacándole tiempo a otra cosa. Nunca hay un rédicto económico, simplemente el placer, como en mi caso, de contar historias. Y le sacás el tiempo a los amigos, a tus hijas, a la familia, a tu pareja. Yo lo he contado también, en el libro de Sermán Michelini, que me llevó cuatro años de trabajo, empezaba a escribir a las 10 de la noche y terminaba a las 2 o 3 de la mañana. Entonces, el placer de escribir y de contar historias para mí es maravilloso. Y bueno, la editorial obviamente terminó de salir, recién salido del horno este, y ya empezamos a tirar nombres para la próxima. Entonces le dije, mirá, dejame disfrutar de Alfredo y después conversamos más adelante.